También, martes en el tránsito, estamos los días jueves en Cesori, hemos visto bastante aceptación en la parte de Cesori. También lo pueden buscar en Santa Elena, me parece. Santa Elena los días sábados, sí, de 6 a 9 de la mañana estamos por ahí. El tiang es corto, pero sí nos hemos adaptado al cariño de la gente y estamos ahí siempre todos los sábados. Un placer sería atenderles y poderles visitar. Su número de teléfono. Nuevamente, mi teléfono es 79 27 15 32. Cualquier cosa, muy encantado. Y agradeciéndole a don Joel por la ventana que se nos abre a través del canal. Un placer. Tengan un feliz día. Mucho gusto. Ahí platicábamos, amigos, con el veterinario. Un veterinario que tenemos a la mano siempre aquí, en lo que es el Salvador On. Siempre, pues, él toma bien, pues, esto, platicar con nosotros ahí. Amigos, aquí estamos en el tiangue de Nueva Guadalupe. Vean ustedes ahí los toros que están. Vean el chulado, el toro. Vuelce mental, quieto. Niño. ¿Qué es eso? Mental bravo hay. Vean este otro. También. El tamaño. pequeña% otro. El toro. Quieto. Quieto. ¿Para dónde, pues? ¿Cómo estamos? Tranquilo ¿Todo bien? ¿Tú ya desharto? Ya no llega La tercera es ella Ah, no, hombre Pero ya la están negociando Ey, el sardo está chulo, viejón ¿El sardo negro ese? Sí, sí ¿Ah? Sí, es un sardo negro Ey, ¿cuánto fue ese, viejón? Fíjate que no tengo conocimiento ¿Cuánto lo vendieron? Hombre, mira, aquí va más preciosa Animal Yo lo que pongo aquí, aquí va Como a mí me gusta, mira, corto y budo Yo ayer vendí un negro sardo ¿Cuánto? ¿Cuánto le puedes ver? Este todo se ha vendido unos 14 pesos a 15 pesos 14 kilos de pesos Así andamos buscando uno nosotros Sí, yo ayer vendí uno No me lo mandaron ¿No me lo hubieran vendido por teléfono? Me lo hubieran mandado, lo hubiéramos vendido Hay un amigo que está esperando Es que lo vendí desde el sábado Lo que tengo es esa F1, mira ¿Y esa cuánto vale? 8 la quiero dar, de ahí le está dando 7 y medio Se la va a comprar Se la va a comprar Se la va a comprar Sí No creo que la deje de señor Porque de señor lleve de toro Y ahí se acabó de color Sí, cabal ¿Qué vas vendiendo? Esa es buena compra ahí La buena, cuídate Si, no veía Las dos ¿Puedo ver? Las otras ¿Cómo cae el pono? La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca La vaca Patrón, no estamos tranquilos Estos bichos no adquieren miedo, nada ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya te diste cuenta? ¡Tú pelo! ¿No dirá que está aquí al lado de arriba? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Tranquilos Yo estoy soñando con uno por lado ¿No lo estás poniendo? ¿No lo estás poniendo? ¿No lo estás poniendo? ¿No lo estás poniendo? ¿Y este no quiere? ¡Dame la lluvia! ¡Vamos! ¡Dame la lluvia! ¡Dame la lluvia! ¡Buenita! ¡No! ¡Tacaba yo vaya! hoy marcado a ellos no te le guste pídalo todo ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, pues aquí estamos en el Tiangue vean acá lo que es la parte del parque algunos ya ya conocen aquí hay algo que no habíamos visto vean aquí ¡Hey! ¿Cómo estamos Verón? ¿Cómo estamos Verón? esta es la parece que había una ley que iba a poner el gobierno para vender por peso no sabes no, no sé si estaban queriendo meter una ley en la cual los tiangues iban a ver de estas cosas para ya tratar de vender ah, que tú eres el que hace las cuestiones de esta va si te he visto ahí en la página en Facebook por ahí andamos o sea, ¿cuánto cuesta este? dice que ese no no sé, porque ya viene cargado lo van a vender no lo hiciste no lo hiciste tú, como no como no, pero el que cobra es jefe sí, el jefe aquí está el buen asador también va sí dándole comida a la vaca para después asarlo está chivo los comederos los comederos si sabes que cuesta a 100 bolas el doble el de uno está en 50 está en 50 buen material este lleva ángulo arriba o siempre de uno por uno no ángulo ahí llevo el refuerzo abajo aquí es tu este es tu pero está bien firme sí, está chivo sí 100 y 50 el otro y el asador todos pedimos 200 cállate está chivo y este traje sistema tu lo hiciste para que el solo si y el solo cae el solo cae pero este es para animal pequeño o para sean hasta cuantas libras 100 1000 1000 libras las básculas cuál es la capacidad 1000 libras si ahí depende de lo que le sube la chiva la onda bueno amigos saludos acá desde el piangue de Nueva Guadalupe vean ustedes ahí que está abajo aquí solo se pondría cuánto sería el precio podemos medir esto también ahorita a ver cuánto los camiones están en los cargaderos del resto lo podemos pesar este si ahí está hey gracias hermano estamos cuídate bien ahí estamos viendo eso eso es algo curioso miren si quieres vender por peso ahí está libreado kilogramos saludos amigos es de nadie que de que quince la quince que vierge en quince viernes que